Amigos, quiero darles la bienvenida a este video y quiero que puedan darle manito arriba, suscribirse a este canal para que yo pueda compartir y subir más videos para que ustedes se puedan informar, que ustedes puedan conocer los lugares que pueden visitar aquí en la ciudad de Iquitos. Quiero recomendarles, si ustedes vienen hacia este lugar, tienen que venir con zapatillas, traer sus repelentes por prevención del mosquito o de algún insecto que les puede picar. Por este lado estamos en el área de las esculturas. Todas las esculturas que ustedes van a ver a continuación son hechas de madera muerta. Se quiere decir de árboles ya caídos han sido aprovechados y reutilizados. Y con esto nosotros queremos dar el mensaje que no necesariamente se tiene que cortar o talar los árboles para hacer ese tipo de cosas. Si no, de los árboles ya caídos se los da un valor agregado y se los pueden aprovechar. En este caso hemos aprovechado haciendo estas esculturas de madera y muerta. En este caso por aquí tenemos a Chuchu, la Chuchupe. Es una de las serpientes más venenosas de aquí de la Amazonía. ¡Ale, la iguana! Esta es la iguana. Este es el caimán. El reto consiste en subirnos y llegar caminando hasta la punta del mundo sin caernos. Es bastante clínica. A ver, aquí empieza ya está más precioso. ¿Qué te representas? El animal, el venadito, el más querido de la selva. Bueno, aquí vamos. ¿Mi regalo, qué va a ser? Juntos como hermanos, vamos caminando. Amigos, en esta parte justamente se escucha el bosque. Quiero decirte que si te está gustando este video, que te suscribes al canal, le des manita arriba y compartas este video para que puedan ver más personas. Amigos, nos estamos trepando. Este es el camino del mono. Vamos a intentar llegar hasta la otra vía. ¡Vamos! Cuéntanos la idea de que hace muchos años atrás existían los árboles. Los árboles se empezaron a descansar y empezaron a volver a poner toda la masonía. Pero un día llegó el hombre a la masonía. Los árboles se dieron cuenta que el hombre tenía un buen corazón y decidieron hacer un trato. ¿Alguien sabe cuál era el trato? El trato consistía en que los hombres podían utilizar todo lo que estaba en la naturaleza, pero con la condición de que lo cuiden y lo protejan. Entonces se hizo ese trato entre los árboles en distinto y los hombres, y después de eso los árboles en distinto empezaron a servir de árboles. Es decir, empezaron a plantar, a echar raíces y a dormir por los pies. Pero cada cierto tiempo ellos despertaban para ver si ese trato se estaba corriendo. Es así como fueron pasando miles y miles de años. Pero recientemente, el árbol lo despertó. Es el árbol más grisito de todo el mundo. Despertó y se dio cuenta que hay muchos ruidos y mares que están siendo contaminados, que el bosque está desapareciendo, que el aire está cada vez más gris y el aire está siendo más contaminado. Pero se dio cuenta que ese trato no se está cumpliendo. Pero aún así, el árbol lo sigue confiando en los seres humanos. Se cree que hay humanos de un buen corazón que pueden reafirmar su corazón. Y pueden ver en la parte de adelante que ese corazón es un árbol bueno. Comenta a la gente local que si las personas se acercan a un vuelo, a tocar este corazón y reafirmar ese trato de cuidado a la naturaleza, él les da a cambio todas las energías positivas acumuladas durante miles y miles de años y les transmite muchas vidas positivas y muy buenas suertes. Entonces, hoy es muy importante, es un día muy importante para que ustedes puedan acercarse y tocar el corazón y reafirmar su trato. Bueno amigos, nos vamos a acercar hacia el árbuelo y hacer la promesa de apoyarle a cuidar el bosque. Y bueno, la guía nos dijo que tocando el corazón nos imparte muy buenas vibras de cuántos años de existencia de este árbuelo. Gracias. 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 Gracias.